Paulito Civil Armado. Anciano de la vieja escuela, sale del retiro para enfrentar a los chapitos en esta guerra sin tregua. Paulito Civil Armado, anciano de la vieja escuela, sale del retiro para enfrentar a los chapitos en esta guerra sin tregua. En un mundo donde el narcotráfico mexicano sigue en aumento, sorprende el regreso de figuras del pasado a los escenarios más violentos. Tal es el caso de Paulito, un hombre de 70 años que, tras años de retiro, supuestamente ha vuelto a la acción en medio de la disputa entre los chapitos, los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, y las facciones de Ismael el Mayo Zambada. Un video que circula en redes sociales ha desatado la polémica, mostrando a este abuelito es narco portando un chaleco antibalas y empuñando un arma larga, desafiando a los jóvenes sicarios en una guerra que ha envuelto a Sinaloa. El video, que rápidamente se viralizó, muestra a Paulito sentado en una camioneta mientras escucha de fondo el corrido la mayiza se activó del grupo El Mando. En las imágenes, el anciano parece imperturbable, una imagen de la vieja guardia del narcotráfico que, según algunos, fue sacado del asilo para unirse al conflicto actual. Esta escena refleja no solo el supuesto regreso de un hombre a la lucha. ¿Es posible que alguien de su edad esté dispuesto a dar la vida por una facción de narcotraficantes? Los enfrentamientos entre los chapitos y las facciones leales a el mayo zambada, conocidos como los mayitos, han escalado en las últimas semanas. La guerra estalló tras lo que algunos califican como la detención arbitraria de miembros clave del bando de zambada por parte de fuerzas leales a los hijos de Guzmán. En este contexto, el supuesto regreso de Paulito ha causado revuelo, no solo por su edad, sino por el simbolismo que representa, la antigua escuela del narcotráfico enfrentándose a una nueva generación de sicarios, que han demostrado ser de lo más sanguinarios en una guerra que parece no tener fin. Los conflictos en Culiacán comenzaron el lunes, 9 de septiembre y se han extendido rápidamente hacia el sur de Sinaloa, alcanzando municipios como Elota, Cozalá, San Ignacio y la Sierra de Concordia. Las calles de Culiacán, una vez más, se han convertido en campos de batalla, recordando episodios anteriores de violencia extrema, como el célebre culiacanazo de 2019, cuando las fuerzas del gobierno se enfrentaron a los sicarios del Chapo tras la breve captura de Ovidio Guzmán. Pero esta vez, la guerra no solo se libra entre el cártel y el gobierno. La división interna del cártel de Sinaloa ha generado una ola de violencia sin precedentes, con los herederos de Guzmán Loera y Zambada García luchando por el control de las rutas y los territorios más valiosos. En este escenario, el nombre de Paulito resurge como una figura clave, un hombre que, a pesar de su avanzada edad, ha decidido volver a la acción. ¿Quién es Paulito? Poco se sabe de los detalles exactos de la vida de Paulito. Sin embargo, lo que está claro es que fue parte de la gente cercana a El Mayo, uno de los capos más influyentes y discretos del narcotráfico mexicano. Durante décadas, Zambada ha mantenido un perfil bajo, evitando los escándalos que envolvieron a su antiguo socio, el Chapo Guzmán. Paulito, es narco y es convicto, es parte de esa vieja guardia de sicarios y operadores que alguna vez trabajaron bajo las órdenes de Zambada. Ahora, tras años de retiro, su nombre vuelve a resonar en las calles de Sinaloa. Según algunas versiones, no fue reclutado para la guerra, sino que fue su propio nieto quien lo animó a recordar los viejos tiempos en medio de los combates actuales. El simbolismo de la mayiza se activó. El corrido que acompaña el video de Paulito no es cualquier canción. La mayiza se activó es uno de los temas más icónicos para los seguidores del capo. La letra habla de lealtad, poder y de estar siempre listos para la batalla, un mensaje que resuena con la imagen de este anciano empuñando su arma, aparentemente preparado para enfrentarse a los chapitos. La letra del corrido refleja el código de honor y la mentalidad de los hombres que trabajan para el mayo. Buena sombra nos cobija barra diagonal el ranchero patrocina barra diagonal pura raza de milicia barra diagonal para combate suicida. Estas palabras no sólo describen la preparación y disposición para la guerra, sino también la veneración por Zambada, el señor del sombrero, cuya sombra sigue protegiendo a sus hombres. En el caso de Paulito, esta protección parece haberlo alcanzado incluso en su vejez, donde, a pesar de los años, sigue siendo leal a su antiguo jefe. El contexto de la guerra entre los chapitos y los mayitos La disputa actual en Sinaloa no es una simple pelea entre facciones. Es una lucha por el control del cártel más poderoso de México. Tras la captura de El Chapo en 2016 y su extradición a Estados Unidos, sumando la reciente captura de Zambada, el poder dentro del cártel de Sinaloa quedó dividido entre los hijos de Guzmán y las facciones leales a El Mayo. A lo largo de los años, la relación entre ambos grupos ha sido tensa, con momentos de cooperación y otros de conflicto abierto. Sin embargo, en los últimos meses, la violencia ha alcanzado niveles preocupantes, con enfrentamientos diarios en Culiacán y sus alrededores. Las detenciones de miembros clave de ambos bandos han intensificado la situación, llevando a Sinaloa al borde de una guerra civil entre narcotraficantes. Cuando incluso los veteranos del narcotráfico, que alguna vez se retiraron o fueron encarcelados, deciden volver a la acción Auknue Sea de manera simbólica, queda claro que esta no es una disputa común. Los chapitos han demostrado ser una fuerza formidable, pero los leales a Zambada no están dispuestos a ceder sin luchar. ¡Gracias!